13, 14, 15, 6, 7, 7, 8, 9, 20. Buah, pues ahora mismo, según esto, solo hay... No creo, ¿no? Solo hay 80 personas aquí conectadas. Nah, imposible, imposible. ¿Me lo pone? Ah. Si tabulas, pero claro. Ah, no, no están en todos, creo. No, aquí no están en solo. No, a lo mejor. Hay peña que va con casi 200 de ping, ¿eh? Ya ves. Bueno, yo en la penúltima y la última de esto, de verdad, iba con mucho, mucho, mucho lag, ¿eh? Y me daba un lag cuando se abría una puerta de armario. Impresionante. Se me friseaba y todo, ¿eh? Los que llevamos con mucho ping, son los españoles, ¿eh? Sí, porque creo que el server está en Latam, creo. Me tendría. El Farfadox va a 24. Me tendría que haber quedado en Costa Rica para jugar esto, tío. ¿Qué rubis? Dos de ping, el rubis. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa aquí? No, pero que ese es el número. Ah, vale. ¡Ah, jajajajajajaja! ¡Ah, jajajajaja! ¡Ah! ¡Ah, es verdad! ¡Maldito Nexus, tío! Pensaba que lo estabas diciendo a posta, te lo juro, ¿eh? ¡Ah, es verdad! Pensaba que lo estabas diciendo a posta, te lo prometo. ¡Maldito Nexus, tío! ¡Jajajaja! ¿Por qué tiene orden? Estoy troleando, tío. Estoy troleando, tío. Sí, sí. Y es que además coincidían que los españoles tenían bastante ping. Y digo, pues los españoles eran los que tienen ping. Pero claro, voy a... Yo qué sé. A mí me pasan muchas cosas así, así que probablemente muera por alguna mierda de estas, ¿sabes? De estas que me confundo y yo qué sé, ¿sabes?